Desde el hongo frisor de la patria se levanta el clamor popular Ya se anuncia nueva alborada, todo Chile comienza a cantar Recordando al soldado valiente cuyo hiembro la sierra inmortal Enretemos primero a la muerte, traicionada a la patria jamás Venceremos, venceremos, mi cadera sabrá que romper Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer Venceremos, venceremos, mi cadera sabrá que romper Venceremos, venceremos, al machismo sabremos vencer Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también Estudiantes, siempre los obreros, comprimeros con nuestro nivel Siempre a menos las tierras de gloria, socialistas hará por venir Todos juntos a menos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir Venceremos, venceremos, mi cadera sabrá que romper Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer Venceremos, 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 mi cadera sabrá que romper Venceremos, venceremos, al machismo sabremos vencer Venceremos, 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 vencer